Hola, hola, bueno, este pelo recogido únicamente quiere decir una sola cosa, vamos a hacer hoy una rutina. Esta rutina va a ser enfocada más que todo en abdomen, pero vamos a trabajar igual, piernas un poquito y brazos. Entonces no hablo más, vamos con la rutina. Antes de empezar les voy a ir haciendo como un resumen de lo que va a ser la rutina. Van a ser 10 ejercicios de los cuales vamos a hacer 3 series de 15 repeticiones, es decir, vamos a hacer 15 repeticiones 3 veces, eso es lo que significa 3 series de 15 repeticiones. Lo único que vamos a necesitar es una colchoneta como la que ven ahí, dado el caso de que a ustedes les moleste mucho el piso, a mí la verdad se me molesta, si no les molesta el piso pues no hay ningún problema, y una silla, como pueden ver esa es la silla de mi comedor, nada más. Es una rutina así de fácil que podemos hacer en la casa. E igual si tú entrenas en el gimnasio puedes hacerlo también con las bancas que están en el gimnasio y perfectamente te puedes salir. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Este primer ejercicio va a estar enfocado en lo que son los brazos, el cuádricep, que es la parte del muslo de la pierna, y el abdomen. El principal va a ser el abdomen. Miren muy bien la posición que tengo los brazos, los manos que están mirando siempre hacia el frente, y lo que vamos a hacer es las piernas rectas hacia arriba, luego las recogemos al pecho y las llevamos abajo de la silla sin tocar nunca el piso. Vamos a realizar 15 repeticiones, deben tocar uno, es decir, si van a contar las que cuando lleven los pies hacia arriba, siempre el conteo va a ser con las piernas hacia arriba. Una vez hagamos las 15 repeticiones pasamos enseguida al siguiente ejercicio. Para este segundo ejercicio vamos a realizar la misma posición que teníamos. La diferencia va a ser que ya no vamos a llevar las piernas arriba de la silla, sino a los lados, es decir, abrimos las piernas, luego las cerramos. Como les dije anteriormente, vamos a contar, si van a contar las veces que tienen las piernas abiertas, siempre el conteo va a ser así. Aprieta el abdomen, de verdad que duele y quema bastante, pero sirve muchísimo para trabajar en la fuerza del core, que es lo que más nos interesa. Aquí en este ángulo pueden ver, abro las piernas, las llevo hacia el pecho, y luego las llevo adentro de la silla. Enseguida, sin descanso, todos estos ejercicios son enseguida sin descanso. Vamos a colocarnos boca arriba, las piernas sobre la silla, y vamos a empezar a hacer un puente, es decir, levantamos la cadera. Cuando tenemos la cadera levantada, apretamos los glúteos. Esto nos va a ayudar a trabajar, además del core, es decir, del abdomen, los glúteos y las piernas. Aprieten muy bien el core, de verdad que este ejercicio es súper, súper bueno. Realizamos 15 repeticiones también. Bien, en este ángulo pueden ver que yo no descargo la cadera en el piso cuando bajo. Casi al tocar el piso vuelvo y subo la cadera. Y listo, pasamos al otro ejercicio. Vamos a hacer una sentadilla y luego una patada llevándola hacia el lado, y luego otra sentadilla con la otra pierna, hacemos la patada llevándola hacia el lado. Aquí vamos a realizar una sentadilla y vamos a contar las sentadillas únicamente. Como tenemos dos piernas, vamos a realizar no 15 repeticiones, sino 16 para poder trabajar de forma pareja. El truco de este ejercicio es hacer una sentadilla bien profunda. Entre más profunda hagamos la sentadilla, más vamos a enfocar el movimiento en lo que son los glúteos. Recuerden siempre apretar el core. Esto nos va a ayudar a irlo fortaleciendo, que es muy importante. Pasamos al otro ejercicio, donde vamos a trabajar lo que son las piernas, los brazos y el abdomen. Con la silla y las palmas de las manos mirando hacia nosotros, vamos a empezar a descender el cuerpo. Entre más lejos tengamos la pierna de apoyo, va a ser mucho más difícil el movimiento. Entonces les recomiendo que empiecen así, formando un ángulo de 90 grados. Realizamos 15 repeticiones con una pierna, y luego vamos a cambiar la otra pierna para realizar un movimiento completo. Es decir, en total para los brazos vamos a trabajar 30 repeticiones. Van a sentir que quema, pero de verdad que es buenísimo para trabajar el tríceps. Aquí en este ángulo pueden ver en mi brazo, en la parte de atrás, cómo se va marcando. Ese es el músculo que más estamos trabajando. Por eso cuando subamos tenemos que apretar, aguantar unos segunditos. Este ejercicio va a ser como para un descansito activo, donde vamos a llevar la punta de nuestro pie sobre la silla, y vamos a realizar 16 repeticiones, porque les recuerdo que tenemos dos piernas, 15 y quedaríamos fallando en una sola pierna. Ya vamos acabando. Ahora vamos a pasar con los ejercicios donde vamos a estar sentadas en la silla. Vamos a realizar 15 repeticiones, donde vamos a colocarnos en el borde de la silla, y ayudándonos con las manos para no perder el equilibrio, vamos a traer las piernas hacia el pecho, y luego las estiramos. Continuamos. Enseguida, el mismo movimiento, pero esta vez vamos a realizar como estuvimos pedaleando. La posición va a ser la misma, ayudándonos siempre con las manos para no perder el equilibrio, y pedaleamos como estuvimos en una bicicleta, 15 repeticiones. Y por último vamos a realizar este movimiento igual sentadas en una silla, vamos a levantar una pierna y la llevamos hacia el pecho, ayudándonos siempre trayendo nuestro tronco hacia adelante como si nos quisiéramos sentar. Hacemos 15 repeticiones, y luego 15 repeticiones con la otra pierna, y listo. Volvemos a empezar, descansamos un minutico, dos minuticos para recuperarnos, y volvemos a empezar el primer ejercicio. Realizan todos los ejercicios sin descanso, vuelven a descansar uno o dos minuticos, y vuelven a empezar. Es decir, hay que hacerlos tres veces. Les mando un beso muy grande, y espero que les haya gustado el video. Gracias. Gracias.